Cinco de la mañana con cincuenta y ocho minutos, amables televidentes, buenas noticias. El gobierno suspende por siete días los cortes de luz a nivel nacional. El ministro de Energía encargado, Roberto Luque, anunció que la intervención en dos termoeléctricas y termogas Machala permitió habilitar ciento cincuenta y seis megavatios. Veamos. Contra todo pronóstico, el ministro trae la buena nueva. Hay otro tanque de oxígeno para hogares y negocios, al menos hasta el Día de la Madre. Ha hecho que, como un anuncio importante, esta semana que viene no vayan a haber cortes eléctricos. Precisa que no solo ha sido gracias a las lluvias que elevaron los embalses de Paute Molino y Mazar, sino a una intervención agresiva. Se han recuperado dos unidades en la central Aníbal Santos, acá en Guayaquil. Adicionalmente, en termogas Machala, la unidad TM3, 20 megavatios de capacidad, está operativa desde el día de ayer. Adicionalmente, la unidad AT1 de Enrique Santos en Pascuales, desde mañana empieza a generar 96 megavatios. En total son 156 megavatios adicionales desde que nosotros entramos. Aclara, sin embargo, que la suspensión total de los apagones está en manos de Coca Codo Sinclair, que salió de operación debido a los sedimentos en los afluentes, que amenazan su infraestructura. Normalmente son 13 veces al año, esta semana llevamos unas 6 o 7 que han ocurrido. Entonces, Coca Codo genera cerca de 1.000, 1.200 megavatios y eso puede llegar a trastocar estos planos. Sobre la convocatoria de la Comisión de Fiscalización para que explique las acciones del gobierno frente a la crisis energética, aplaudió estos procedimientos, aunque se excusó por una agenda previa con el presidente Novoa. Y posiblemente el jueves estaremos en la Asamblea compareciendo, no solo quien habla, sino también otras autoridades del sector. Informó Jorge Escobar.